¡Gracias! 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 Que se vaya, que no me lo voy a doler Que se pierda una vez que su salva se unió no voy a hacer Su vida ya no es mi tormento Que se vaya, que le vaya bien Que se vaya, que le vaya bien Que se vaya, que se vaya, que le vaya bien Que se vaya, que no me lo voy a doler Que se pierda una vez que su salva se unió no voy a hacer Su vida ya no es mi tormento Que se vaya, que le vaya bien Que se vaya, que le vaya bien